Olvídame, por Dios, yo te lo pido Ya no quiero ser la sombra de tu vida Arranca de tu pecho mi cariño Que no ha sido más que llanto para ti Yo te pido que me beses y que me olvides Que me olvides para siempre y sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me has de dar Yo te pido que me beses Y que me olvides para siempre y sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me has de dar Yo te pido que me beses y sin rencores Yo te pido que me beses y sin rencores